hola bienvenidos a mi canal da vida da suculenta en este nuevo vídeo les voy a estar presentando a esta suculenta gractopelum paraguayense si esta suculenta es de fácil reproducción si y hoy les voy a estar enseñando cómo ella se reproduce si ella se reproduce de tres formas ella se reproduce por hojas si ella se reproduce por esquejes cortándole y también se reproduce en el brote de ella mismo por el tallo si como esta que yo tengo aquí no sé si este se le se le pudiera apreciar si ella tiene aquí un brote en el tallo ya este es un brote de ella si el día de hoy amigos si yo las voy a estar reproduciendo por hojas vamos a hacer un proceso con otros vídeos para ver cuántos días se demora en reproducirse por hoja ya entonces aquí yo por ejemplo aquí tengo mi suculenta y siempre amigos hay que escoger las hojas más grandes ya y nosotros hay este se podría decir como una técnica de moverle la hojita si hay que moverle con cuidado porque a veces no se despega todo del tallo y ya prácticamente esa hojita la perdería ya entonces yo voy a escoger mi hoja más grande si por ejemplo aquí tengo una hojita grande ya y yo lo que voy a hacer es moverla de un lado para otro sí y ustedes van no sé si escucharon pero así por ejemplo saldría ahí está completa si totalmente completa ya entonces vamos a seguir sacando las hojitas ya sigo sacando mis hojas recuerden las hojas recuerden las más grandes si cuando ustedes le hacen de un lado para otro ella tiene que suena ya y ahí saben que las están sacando de manera correcta ya entonces vamos a escoger las más grandecitas bueno por ahí creo que es suficiente ya pero si ustedes quieren ustedes pueden sacarlas que ustedes quieran reproducir ya en este caso yo aquí tengo ya mi tierra húmeda sí y nosotros las vamos a comenzar a comenzar a colocar aquí vamos a colocar sí con un espacio prudente porque acuérdense que ellas ahí va a a sacar su se va a reproducir ya las vamos a poner aquí ya y las vamos también a dar su debido riego no hay problema que las pongamos en la semisombra ya no hay ningún problema sí y mi platito quedaría así ya aquí ella tiene que con el pasar de los días como puedes brotar este ya el hijito ya nosotros las vamos a ir revisando las podemos regar dependiendo si mi sustrato ya está seco yo con un chisguete la voy a regar les voy a estar haciendo un próximo vídeo para ver cómo ver el proceso si ya va saliendo lo que es nuestra boleta pelu sí entonces amigos suscríbanse, denle like activen la campanita para que les lleguen los videos y si quieren algún otro video por favor me escriben y yo les estaré diciendo gracias